La Unidad Nacional de Intervención Policial y de Antiterrorismo logró en las últimas horas la detención de una persona la cual agredió con un arma blanca a un uniformado luego de llegar a atender el requerimiento de la ciudadanía por actos de alteración de orden público ocurridos en el barrio Brisas de la Popa de la ciudad de Baidupar. El caso se presentó en la Casa 59 Manzana 3 del lugar anteriormente señalado, en donde es víctima de una agresión un patrullero de la institución por parte de un ciudadano orgeliezer Osorio Molina de 21 años, quien en un acto de intolerancia agrede al funcionario. Por lo anterior se hace necesario el apoyo de un grupo de reacción del sector con el fin de regresar la tranquilidad a la zona y conducir a Osorio Molina hasta las instalaciones de la URI para resguardar su integridad física. En audiencia virtual de legalización de captura e imputación de cargos, le fue ordenada la medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en la residencia por el delito de violencia contra servidor público.